Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se presentó a Jesús, un alto jefe, postrándose ante él, le dijo Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio cuenta y al verla le dijo, ten confianza hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué interesante lo que nosotros escuchamos aquí en este Evangelio. Este papá, verá, de la niña que se acerca, estaba enferma, todos, todos sabían, verá, de su enfermedad y todos también piden clemencia por esta niña. Aquí nosotros encontramos este gesto tan lindo de parte de Jesús. Ellos se acercan y le piden, le ruegan a Jesús, pero Jesús entonces no tiene tanto problema. Jesús enseguida, ¿verdad?, cuando hay interés. Se presentó a Jesús, un alto jefe, postrándose ante él. Son actitudes maravillosas, ¿verdad?, que nos va diciendo. Es decir, Señor, yo creo, Señor, yo espero, Señor, tengo fe verdaderamente. La fe es la que mueve montañas, ¿verdad? Pero aquí no es luego tanto por una cuestión del milagrerismo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros de por sí tenemos fe, Jesús después al final va a decir, ¿verdad?, tu fe te ha salvado. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos fe, en la medida en que nosotros confiamos, nosotros mismos somos capaces, ¿verdad?, de arrodillarnos, de pedir, de insistir, de buscar, hasta encontrar el camino de sanación, de salvación. Este papá, este alto jefe, viene y se postra ante Jesús. Señor, mi hija, acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Fíjense, queridos hermanos, qué bueno, qué interesante. Ven a imponerle tu mano y vivirá. Esta es la confianza total de este alto jefe. Jesús se levantó y siguió con sus discípulos. Entonces se acercaron. Aquí viene en escena otro elemento. Esta mujer que padecía de hemorragias y al mismo tiempo dice, doce años, tres por cuatro, había gastado todo. Quiere decir, se hizo ya todo, incluso lo imposible, incluso lo imposible, pero nadie le pudo curar. Pero de nuevo aquí nos muestra la fe de esta mujer, ¿verdad? Se acerca por detrás, tiene mucha fe, confía. Aquí nos está animando, en realidad, San Mateo, nos está animando a tener mucha fe, a tener mucha confianza, porque ya decíamos recién, es la fe la que mueve montañas. Pero, como le está diciendo, no en el sentido de un milagrerismo, para que suceda un milagro, simplemente, como una cosa totalmente fuera de nuestra realidad. Sino que aquí el milagro significa consecuencia. Significa consecuencia de nuestro creer, de nuestro adherirnos, de nuestro luchar, de nuestro procurar. A Dios rogando y con el mazo dando vendría a ser esto, ¿verdad? Esta mujer cree que Jesús verdaderamente la va a sanar, y por eso ahora da el paso, va y lo toca. Este alto jefe cree que su hija, a pesar de que haya muerto, el Señor lo va a resucitar. Entonces va, da el paso, se arrodilla, le pide. Señor, ven, por favor, resucítala. Entonces se dan cuenta, aquí van los dos elementos. Entonces, el pedir al Señor no es un pedir sin consecuencias para nosotros, o mejor dicho, sin compromiso para nosotros. Sino que el hecho de que yo me acerque a Jesús para pedirle algo, ya de por sí a mí me está exigiendo. Me está exigiendo acción. Me está exigiendo que yo haga algo, ¿verdad? Por los demás, por eso que estoy pidiendo. La mujer piensa, con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija mía, tu fe te ha salvado. Ahí está. Quiere decir que la adherirse a Jesús hace que nosotros actuemos. Aúpea con la dice. Aúpea la ñandeña, ¿entendrá? Porque muchas veces nosotros, sobre todo por influencias protestantes, llagueros apucay, todo como si fuese que viene de arriba. Y tenemos mucha influencia en ese sentido últimamente, ¿verdad? Que estamos ahí gritando, estamos pidiendo, estamos ¡ah! Porque dice todo ¡ah! Porque dice aquello. Entonces, opea, y Andeña recibita la gracia especial, ¿verdad? No. La gracia del Señor es verdaderamente creer tanto en las capacidades y en la fuerza que Dios nos ha regalado, que hace y produce en nosotros lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos conquistar. Porque el Señor ya nos dio todo. Vamos, y Andeña, y Andeña. Somos nosotros quienes tenemos que luchar, buscar, hasta encontrar, ¿verdad? Esa gracia que Él nos regala. Y ahí al llegar a la casa del jefe, Jesús vio que todos tocan la música, lo hace salir. Porque estos son justamente aquellos que no creen, ¿verdad? Se están lamentando. Entonces lo hace salir. Retírense. La niña no está muerta. Confían o no confían. O ustedes están aquí simplemente. Penexin, oh, venen, haces, y nada, peguero, vía y huí. En las capacidades y en las fuerzas que Dios mismo ya les ha dado a ustedes. Se reían de Él, incluso, ¿verdad? Se reían incluso de Jesús. Jesús entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Y ojalá, como termina el Evangelio, dice, esta noticia se divulgó por aquella región. Que ojalá que esta noticia, de que nosotros tenemos la fuerza, ¿verdad? De hacer crecer el reino de Dios, porque creemos y porque confiamos en el Señor, se pueda divulgar entre nosotros. Que todos creamos esto. Que somos nosotros los portadores de la gracia de Dios. Para la renovación del mundo, la familia, el país y nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea.